Bueno, pues ha hecho de día No nos han comido, lo cual, bien La sierra Bueno, tenemos una, así que tampoco es necesaria La escopeta, tío Me tienta mucho, pero es que no le voy a dar uso Ahora mismo Y aquí No tenemos nada Voy a llenarme la Botella de agua Vamos a recoger Lo que dejamos en el otro lado Probablemente haya algún zombie por aquí Rondando, ya lo digo De estos que han llegado de noche Y no se han enterado muy bien de que va la fiesta ¿O no? Vale, vamos a recoger Lo que hemos dejado por aquí Y nos piramos Tengo el cuenco por aquí, ¿no? Sí, pues mira, vamos a hacer una cosa Vamos a abrir las latas Voy a hacer una ensalada Mira Viene un zombie por ahí Veo que la judía no me deja Estoy aquí cocinando un poquito Mientras viene el zombie, ¿sabes? No He abierto la lata de atún, tío Ni el atún ni la judía me vale para la ensalada ¿Pero qué mierda de ensalada es esta? Tú vienes tarde, ¿eh? Hostia, que viene otro, tú Que viene otro Escucha, que la fiesta era llena hoy, ¿eh? No sé cuál es vuestro rollo, pero ¡No! Buah, chaval Los bugs estos Me ponen nervioso ¿Hay niebla? ¿O estás viendo niebla? Porque este circulito sale raro, tío A ver este No sé qué No sé cuánto No sé quinto De nada, de nada, de nada Ah Pues me voy a comer la lata de atún Ya que le he abierto Toda la lata de atún Para el pecho Y por tu Voy a entrar Pum Pa, ala Hostia He comido de más, tío Esto no quiero que me salga Lo de bien alimentado No deberíamos de A no ser que estemos heridos El bien alimentado Deberíamos de ahorrárnoslo Durante un largo tiempo La verdad Hostia, mía, tío Que hay un montón Ya os digo yo Ya os lo he dicho Que hoy tenía que estar el día Hoy iba a ser el día muy vidiño Por favor ¿Puedes venir en línea recta, tío? ¿Qué ganas De dar por culo? Aquí me cubro la espalda ¿Vienes? Vienes por aquí Vienes por el puto peor sitio Más os vale Traerme algo útil Miedo me da El camino de vuelta, chaval Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Este puede ser Con un descuido Este puede ser Nuestro último día en la tierra Como persona humana Uno lleva un cuchillo, creo Uy, he visto el árbol, tío Te lo juro que pensaba Que era un zombie Dios Además, tío Esta zona es súper peligrosa ¿Así? Con tanto árbol Súper peligroso Míralo Gua, chaval De frente No te digo yo que No te digo yo que En fin Niebla Árboles Sitios cerrados Después del helicóptero Un cóctel Para tu casa Hay otro por ahí, eh Mira, viene por aquí Habéis tardado en llegar, eh Podría haber llegado Alguno más ayer Me cago en la puta Otro, tío Uf Bien, gracias Venga, salgamos Buah Virgencita, virgencita A ver lo que hay en el camino Ahora Con el helicóptero Igual la niebla Juega a nuestro favor, eh Ahora que lo pienso Mira, ahí hay dos Tres Más zombies Había como un grupo De cuatro o cinco detrás Más estos tres Y solo hemos empezado El camino No hemos llegado ni al cruce Parece que esta zona Está un poco despejada Mira, vamos a ver Si aquí podemos Quitarnos de encima Unos pocos No sé cuántos me siguen La verdad Hasta luego Vienen dos más por aquí Por allí parece que no hay nada Podemos aprovechar lo dicho aquí El suelo Necesito que uno de los dos Vaya al suelo Es que tampoco quiero avanzar Mucho más de espalda Porque no sé lo que hay Gua, chaval No, 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 no Gua, chaval Madre mía Madre mía Al otro le pisa la cabeza Ya de pie, ¿sabes? Vale No vienen más Los demás se han quedado Por detrás ahí Perdidos, creo Mira Yo estaba pensando Creo que estoy escuchando Un zombie respirar Pues mira, ya lo tenemos Y Vente para acá Mierda, mierda, mierda 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 Mierda gorda Mierda gorda Joder Joder, hermano Por favor Que no haya más zombie por aquí Porque si hay más zombie por aquí Ya estoy jodidísimo Dos mil años más tarde Uno Vamos No Como odio eso, tío Te pega un bocado En la En la pierna De una manera más tonta Madre mía Todavía tengo susto en el cuerpo Yo y el muñeco Las dos cosas Me tienes que estar Puto vacilando, tío Mira, mira, mira Pero bueno ¿Qué hacéis ahí, tío? ¿Qué puñetas hacéis ahí, tío? ¿Alguien me lo puede explicar? En mi propiedad No En este modo no se puede llevar la llave en el llavero No empiezas con llavero porque empiezas desnudo Que es la putada Y no hay llaveros en el juego, juraría Vale, voy a asegurarme de que no me venga nadie por detrás Y así puedo matar con relativa tranquilidad Además, como hay espacio, tengo hambre En una de estas me llevo un bocado Y en mi lápida pondrá Por tonto Botas militares Una pala Una pala empieza a ser Una necesidad importante Pala y mochila Sobre todo Bueno, ¿alguno más? ¿Qué haya decidido aquí? Someternos No Vale, bien Madre mía, qué carnicería, chaval Mira, por allí viene uno Pero ¿de dónde vienen, tío? ¿En serio? ¿De dónde venís? ¿Cómo? Sabéis que estoy aquí Mi willing No te vayas por las ventanas Que te reviento De hecho No sé si Dedicar el día de hoy Ya que ha pasado el helicóptero Si probablemente me oigan o tal Pero desde tan lejos, tío No sé Me resulta hasta raro Vale Lo dicho Creo que hoy Si no me viene ninguno más Vamos a invertir un poquito de tiempo En terminar de fortificar esto Tengo clavos Tengo algunos clavos Tengo trece Me daría para poner Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Cuatro tablones Vamos a atalar el árbol Este Dos troncos Perfecto No necesito más La ramita y eso Ya la recogeré cuando La hernia que me va a salir ahora Por cargar los troncos Pues bien Bien Hala, hala, hala Tú, cansancio De esto calor Sobrepeso Todo Pero no pasa nada No pasa nada Va a merecer la pena Gente Va a merecer la pena Soltalo aquí, boludo Aquí mismo Viste Con lo resto Con lo resto de maledera A cerrarlos Todo Vale Tablones Seis tablones Sí Y ahora Barricada Tablones Let's go Ahí estamos Barricada Tablones Las puertas Son una movida Pero bueno La dejaremos para más adelante Bloquearé una puerta Aunque sea Pero ya os digo Lo dejaré para otro momento Barricada Tablones Y barricada Tablones Y con esto gasto Todos los tablones Y yo no sé si Casi Casi todos los clavos Me falta uno Porque eso no ahora Como Una chatarrería Vale Estoy cansado Tengo hambre No sé qué Vamos a comernos Vamos a comernos Una lata de judías Además del tirón Ahí está Un poquito bien alimentado Que se me quita el dolor La fatiga habría que descansar Un poco Son las seis y media Es que claro No me puedo ir No me puedo ir Con fatiga a ningún lado La verdad Porque me tengo que poner A pelear Y empiezo ya De Jodido de base Voy a dejar otra lata más La botella con agua Vamos a llenarla ¿Sabéis lo que deberíamos De hacer también? Ir a por los cubos de agua Tío Que teníamos en la granja Los cubos pueden ser Bastante Importantes Y podría bajar la comida Y dejarla aquí Tío Ya realmente Bueno Es que hasta que no tape esto No podría Son las cuatro de la tarde Lo he dicho Vamos a descansar un poco No dormir Sino descansar Bueno Incluso una siesta No Es que siendo las cinco La hora que es Descansamos Vale Cinco y media Tenemos un poquito De sobrepeso El hacha de mano La podría dejar Y el bate de bíbol Va a ser mi fiel compañero También lo digo El hacha de mano Lo vamos a dejar aquí Porque no voy a talar Más árboles hoy Con eso me quito el sobrepeso Genial Tengo un poquito de sueño Eso con las vitaminas En todo caso Desempaquetar Si veo que me sube Un poquito el sueño Y vamos a ver Vamos a sacar esto Y esto lo voy a acoplar En la espalda Ahí estamos Y vamos a ver Si podemos seguir A por lo menos Un seis de la tarde A por lo menos A una cabaña más A ver si podemos sacar Alguna cosita más Aquí en claro De loot Una llave de coche No tendrás tú ¿Verdad? ¿Te imaginas que sí? No No caerás a breva Bueno Vamos a ir por aquí No recuerdo exactamente Cual Creo que la de abajo La de abajo de la esquina La de aquí abajo Del todo No la looteamos Es más Ahora que lo pienso ¿Eh? Madre mía Cómo tiene el pantalón Este Tranquilizantes Let's go Eh Que vienen más Hola Joder tío Cuatro más Pues ya está Ya hemos echado el día Ya hemos echado el día Joder tío Que quería lootear Allí no viene La manía que tienen tío De como flanquearte ¿Eh? Rollo manada Tú Me cago en la leche Que yo sé que no he intencionado Que es un bug del panfinding Pero bueno Me cago en la leche He matado No He matado No He matado Cuando se juntan los dos Así Es peligro Máximo ¿Te caerás? Que claro El sueño que tengo ya Tremendo sueño Toma pildoras Para bajar un poco El sueño A ver si me da tiempo Tío A echar el Vistazo Ya no sé ni que Zombie eran Tampoco me voy a parar Bueno el tablón Al suelo Y el bate Tampoco me fijé yo En las condiciones Que estaba el bate Antes de empezar ¿Eh? Pero me da a mí Que el bate Tampoco me Me va a ayudar Demasiado tiempo Si tuviera un poquito Más de nivel De mantenimiento A ver si lo digo bien Gracias por tu follow A ver si puedo Lo he dicho Llegar al A la cabaña ¿Esta era? Si era esta Tiene toma de televisión Vamos Para ver Mi programa favorito No hay zombie No hay zombie No hay zombie Parece Parece que no hay zombie Let's go A ver Tabla para cortar Esto ¡Uh! Sí, sí, sí Comida Mira más comida Joder tú Y unos Naranja podrida Unos cascos Un auriculare Una taza A desmontar Los asientos Dime que he pillado Clavos aunque sea No Y esto ¿Eh? Que ha hecho aquí Una cosa rara Ahora Carpintería Vamos Me la he jugado aquí Entrando sin mirar La tirita Nice Llenamos la botella Una gorra de béisbol Y un paraguas Una camiseta de rock Y aquí nada Pues La cama Desmontada Ripperino Clavos Para el chache Bueno, para la chacha Bien Nos vamos Ocho de la tarde Yo creo que ha estado No ha estado mal el día Muchos zombies Hemos Atrincherado un poquito más La casa Y Y hemos sacado un poquito de lustro Y un poquito de comida Ni tan mal Pa' casita, ¿no? Ocho de la tarde Me he dejado la linterna ¿Verdad? Sí Bueno, hemos sacado Una bolsa de comida Un par de latas Unas galletas Dos bolsas de patatas Hemos perdido Otro tablón Pero bueno Los tablones siempre son un recurso Que vamos a encontrar en cualquier lado Y hemos subido un nivel de carpintería Que creo que tenemos carpintería Ya al 2 Necesitaríamos mínimo carpintería Creo que es al 3 No sé si es al 3 Para hacer puertas Y bueno En los próximos días También podemos invertir Algo de tiempo En Atrancar una de las puertas En crear Una Que cambio de división Más raro tiene eso, tío En crear una soga Para bajar por el tal Buscar cortinas Que a ver si me acuerdo De quitar cortinas Y colocarlas en las dos puertas Sobre todo Y... Pero bien Bueno, son las 8 Podríamos aprovechar y leer un poquito ¿Qué tenemos por aquí de libros? Eh... Cocina del 1 Este es súper importante La verdad Porque además que le estamos dando Un poquito de caña a la cocina No mucha Pero bueno Algo de caña Así que vamos a apurar un poquito el día El sueño Aunque sean hasta las 10 de la noche Y... O 10 y media Y a 2 ¡A mimir! ¡Gracias!